Pregunta antes de hacer nada Que te calle la boca Pero, hombre, meteréis hasta los huevos ya Pero, Nefa, que aquí nadie hace nada Todo el mundo espera que llegue Hombre, a ver, a ver Sí, el salvador, el salvador Escúchame, yo ve Toma, toma, toma Vamos a ver, Aromas, que tu tema de conversación Sea estafar a niños No se... Soltando factores Pero duros A palabras necias A palabras nefas Siempre pillo yo, tío, siempre pillo yo A palabras nefas La he oído, yo la he oído Si la hubieses dicho tú, el Nefa estaría laviéndote los huevos ahora mismo ¡Ah! 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 No, no, esto es otro level, ¿eh, Puti? Me cago en la puta De locos, tú De locos, hermano Estáis flipando, ¿no, Chad? En general, estáis flipando, seguro, ¿no? Ya lo has conseguido Me desconecto, me voy la tribu No, hombre Entonces, ¿qué? La velada 4, aromas nefa, ¿no? Matar, matar Me cago en la hostia Pobre nefa, tampoco Solo le falta eso Solo le falta eso Sí, 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 totalmente Ahora, bueno, escúchame Te tengo un cabezazo Te tengo un cabezazo, chaval Que vamos, te quito todos los taxis Te los quito todos Te lo subo a nivel Te lo subo a 100 Te lo subo a 100 y le aprendo trono Que me digas a Jep Que paso Jep Nos podríamos mirar a ver Pero no me jodas Bueno, bueno, nefa ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! No, no Pero ¿por qué le tienes tanta rana nefa? Como si fuese un mindundi, eh Mindundi Yo tengo rabia Te voy a 120 kilos y mide 1,90 ¿Pero por qué lo odias? Yo lo odio Yo tengo los tobillos Hago pa, 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 pa ¿Pero cómo andas? ¡Hostia puta! ¡Pobre nefa! 120 kilos un poco Con lo de un navajazo caes Que buen sitio A ver, sería la primera velada En la que veo a mí sacar una navaja ¿Por qué no ha sido?